Un grupo de excarcelados políticos denunciaron que están siendo víctimas de asedios y amenazas de muerte. El asedio desde que salimos de la cárcel Modelo no ha parado. Mis compañeros han recibido amenazas de muerte hasta el punto de que si no se van de su vivienda serían quemadas. Igual Leonardo Rayos ha recibido amenazas también igual de muerte. El asedio policial desde el día y de noche. Nuestro grupo no ha podido salir tranquilo a sus labores. Estamos siendo perseguidos, amenazados. Sigo siendo víctima de los acosos y de los asedios. Ayer fui nuevamente secuestrado por la Guardia Nacional. A eso de las 10 de la mañana me fueron a sacar de mi trabajo, loco, y fui trasladado al Distrito 4. Después de ir, me llevaron hasta el Chipote y me llegaron con una falsedad, con una mentira, con un delito que... En ese momento todavía me encontraba en el sistema penitenciario de la Modelo, acusándome de un robo agravado del 2 del 11 del 2018. Cuando yo ya estaba en la Modelo, que yo fui detenido el 3 de julio del 2018. Y pues, gracias a Dios, fui liberado como a las 4 de la tarde, pero anteriormente, ante todo eso, fui dañado psicológicamente con amenaza de muerte, amenaza de alta gravedad. Pablo Cuevas, de la CPDH, afirma que en los últimos 10 días las persecuciones en contra de Ciudadanos han recrudecido. Nosotros, en los últimos días, hemos recepcionado casos del movimiento campesino. Están el señor Tellez y su hijo y otros dos casos más que fueron detenidos aproximadamente hace 10 días y fueron acusados de una cantidad de delitos como narcoactividad, tenencia, importación de armas, de uso restringido. En los últimos días recibimos también casos como el de Rodolfo Alexander Zamora Sandoval y ayer vimos en el sistema que ya fue acusado por tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas. Noticias 12, Darlen Tellez.